Mi cumbia lorana, la voz, el sonido Y esto, para el sonido Baila mi cumbia Mi cumbia lorana Ahí baila mi cumbia Mi cumbia lorana El quinto me zumba Me quito la ruana El quinto me zumba Me quito la ruana Esto es el sabor de la cumbia mexicana Mi jere, mi jere, opa Mi cumbia lorana, la voz, el sonido Ay, mi cumbia lorana, la voz, el sonido Tocando en la loma Tomándose un trago Tocando en la loma Tomándose un trago Baila mi cumbia Mi cumbia lorana Ahí baila mi cumbia Mi cumbia lorana El quinto me zumba Me quito la ruana El quinto me zumba Me quito la ruana Mi cumbia lorana La voz, el sonido Ay, mi cumbia lorana Hoy presentes El Chichibli El Chichibli Acabó por muchas de negros El Chichibli El Chichibli A mí me gusta El Chichibli Ah, sí, a ti te gusta Ah, grico, qué daño Pero qué rico El Chichibli El Chichibli A mí me gusta El Chichibli Vamos a ponerle el sabor Y que se oiga Hasta los sangres uno Toda la regeriza Toda la bandera Cumbia en vera Solidera El Chichibli El Chichibli Vamos a ponerle el sabor Porque llegó el Chichibli Presente Vamos a ponerle el sabor a Yeri Que vuelen a Yeri Allá, pa' acá Allá, pa' acá Y toda la bandera Cumbia en vera Solidera Piratera Vayaquera Caguamera Tequilera Allá, pa' acá Allá, pa' acá Ya, pa' acá Que llegó papá Ya presente Vamos a ponerle el sabor a bailar Que vuelen los ángeles uno Rayen, Rayen Que vuelen a la bandera Los ángeles uno Es el negro, 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 negro Cahuamera En mi pueblo que conseguí Tiene suyo De la esquina Y de la esquina Toda la noche Yo cant habarén Eri Cuando paper Lacha Que vuelen los ángeles uno Que vuelen los ángeles uno Arroba Que vuelen los ángeles uno Que vuelen los ángeles shown Ylanda La bandera Que vuelen los ángeles uno Mari, valente, valente, Mari y el negro, siempre para allá, siempre para acá El chino, el maoqui, el loco, el nido es el yogui, sueños de ron, labre perro ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Ándale, bichones! ¡A la gateriza! ¡Ya presente! ¡Así te la baila! Toda la bandera, cubriampera, salitera, pillatera, payaquera ¡Vamos a ponerle sabor! ¡Los Ángeles, uno de fiesta! ¡Eso es negro, negro! ¡Ladren perros! ¡Ándale, mi chaba! ¡Qué baila, chaba! ¡Qué baila, galera! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Vamos a comenzar a bailar el que sea la cumbia El héroe del pollo es el famoso chiquitín En el pueblo me conseguí en la esquina Me conquisté toda la noche en mi vida En el Ecuador En el Ecuador, en el país En el Ecuador, en el Ecuador, en el Ecuador En el Ecuador, en el Ecuador, en el país Me salía todos los días En el pueblo me conseguí en la esquina PIRATA 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 ACRICO Vaya con todo cariño para EL SONIDO PIRATA De parte de El grupo Los Vipers Es el mero mero de los sonidos de hoy Sonido pirata Sonido pirata de toditos El mejor El suena la cumbia La lleva en el corazón Puro piratero Sonidero de pasión Ay, ay, ay Sonido pirata Ay, ay, ay Es el mero mero Es el mero mero Ay, ay, ay Sonido pirata Ay, ay, ay Sin casar de vuelo Sin casar de vuelo Grupo Grupo Los Vipers Te cuantos Pepec Los Vipers Sonido pirata El mejor Sonido pirata El mejor El mejor El mejor El mejor Baila a medio metro con la pequeña Nicole También baila el bocho sonidero de pasión Juro que un diamero va también la tía María El champú ni colorado baila con la solo grima Ay, 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 sonidero Ay, 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 piratero Ay, 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 sonidero Ay, 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 piratero Ay, 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 ay Chucky, Chucky, vente, Chucky, vente Vamos a aventarnos una canción, mi Chucky Una canción a dos voces, mi Chucky, sonido pirata Para toda la banda que nos acompaña Todos los latin que el día de hoy nos están acompañando Estamos celebrando un aniversario más San Juanito y Anguilmanalco Así es que, vamos a bailar ese tema mucho Qué bonita canción, qué bonito tema El Chucky y el Pirata Ya llegamos Vamos a bailarla Todo el mundo arriba Mira nomás Ya llegamos Vamos a bailarla San Juanito y Anguilmanalco Mister Chucky y Pirata Son los latin que Eh, 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 eh Vamos a bailar Sabroso Santa Felipe Todos los latin que el día de hoy nos están acompañando Toda la banda hoy Vamos Edmán, que va a bailarla hoy El Brat y Ruiz Llegó Los impresionados tristes Payasos Visitas de Matamoros, Puebla Sabroso Beca Eh, eso Esta noche pirata Árabe Pepe Ya llega el famoso Pepe Y toda la banda Ah, ese Producidos el Sarro La patada beca, beca Salve Producidos el creyente Ah, ese Vamos Que baile, que baile, que baile La banda, la banda, la banda Puro cabeceo, puro cabeceo Que le va a mojar la pantufla Zapatlino presente Los fríos del callejón El famoso chino Pepe Papa Venga el soltero La laca La banda, la banda, mi pirata Que venga el piratero, cumbia, pero Toda, 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 toda La banda, todo, todo, todo Venga pirata, los fuentes piratas Venga el piratero, cumbia, pero Eh, 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 eh Hola, pa'cá, pa'l ya, pa'cá David, pa'l ya, pa'l ya, pa'cá Ale Que bonita canción, que bonito tema Poquitos, ya llegamos Toda la gente que nos acompaña Ahí viene la voz de Malibu La voz del sonido Malibu, sonido pirata Ya llegamos Echale el sabor Que tome tu papá y le te pongo Mundo, jueces Yere, yere San Juanito Tienguis Parnaco Regol y Pagate Siempre con el grito de guerra Siempre palibu Siempre palibu Siempre palibu Toda la banda La trinquín La trinquín Raza loca Saludos Quimpe San Juanito Biluco La banda que manda A la gente que están sus meses Danza Antigua Flucertura Nueva Tregla Hermosa Eli Uro Uro cabeceo Uro cabeceo Uro cabeceo Pepe Tirebe Pepe Tirebe Pepe Tirebe Pepe Tirebe El Chucur El Chucur Toda la banda Toda la banda Siempre palibu Siempre palibu Vale, vale Dice para la Hermosa Rodney Ruiz Con la visión Dice Payaso Izuki Con la visión Santa María Peluca Puebla Siempre Siempre palibu Siempre palibu Wey, 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 wey El sonido de mancho Rayo Palma Rayo Palma Toda la banda San Felipe de Santiago Angelito Fantasma E, e, e Echale Chucu La forma de Puebla Vamos a hablar Vamos Ya nos acompaña Esta noche Toda la bandera La bandera Venga toda la familia Conte La familia Gallego Para Ingrid Toda la banda Hoy Dice Esta noche Pirata Panibu Todos los bucos minerales Que ya todos Se acompañan Senderos activos Tv Y hasta con nosotros Luego 16 Razas locas Santa Catarina Que se deboje la patumpla Ya nos acompaña Ya nos acompaña El gran El mejor El famoso Carcaña Y a hija del famoso Rolly Big Lo calder Chimino Vamos Ya llegó Chimuelo La banda Los chimuelos El famoso Negro El color El color Esa noche Venga 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 Para Con la banda Venga Santa Gris Y venga Piratero Venga Piratero Es un lidero Que la baila Vaya Ah mafia Dale cabeceo Chupa de su cuello Que bonita canción Que bonito tema Hoy con sonido pirata Ya llegamos Saludando a toda la banda Ya llegó la hermosa Eli Ya llegó la chaparrita dana En exclusiva para ti Toda la gente de Hidalgo Chaparrito cabritas Son los carnalitos de Javi Siempre para allá Siempre para acá Vaya Vaya En Mochoga Al que escucho En Yobas Y toda la banda que nos acompaña Ya llegamos Ándale Mario Ya llegamos Toda la Santa Grifa Claro que si mis amigos Vamos a seguir adelante Están pidiendo por favor Se va a caer el tapango Que nos Y dice Paya Paca Paya Paca Paya Paca El famoso bro El sabor de mi tierra TV De ese TV Vamos a bailarla Paya Paca Paya Paca Paya Paca Paya Ya llegamos Ya presente Toda la Marximaría Los Ángeles California Casi guapos Paya Paca Paya Paca Paya Paca Todo el mundo Todo el mundo Arriba Todo el mundo Arriba Eh 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 Venga Si somos Ya llegaron Desde Los que locos Los que locos Los que locos Paya Paca Paca Eh El A doble S El A doble S El A doble S Desde Momochopan Ya llegamos Eh 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 Paya Paca Ya está con nosotros Es el Jorge Videofotografía El famoso Jorge Eh 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 Mira mi pollo Ya se armó la rueda Ándale bocho Amiéntate el paso De la chiripeorga Mi bocho Paya Paca Ya llegó el padrecito Sonido padrecito El que te bautiza El chiquito A medio metro Eh Eh Toda la doble S Y la doble S Y la doble S Ya llegó amigos Y comía para el goz Que baile ya Micky Hoy no más El cochi Ya está con nosotros El mara Todo el barrio de Jesús Y los todos los benitos A los bebitos Se dio El chino Ándale mi chino El chino unido El supermanuel El sagura El rubio El rubio Llegó su bomboncito Hoy no más Son las risas de las torres El goble S La banda Vamos a bailarla Ya llegamos Una línea de coca Con cigarro de mota Toda la raza loca De casa a la victoria Primo de San Luis Ya nos acompañan Hoy no más Los niños sin amor Los reyes Chevo Felipe el solitario El joven Puse el pollo Ya llegó el tacuache El ángel Y el rodrigo Alejandro Enfrescadas a la unión americana El Diego Eyake Estuarón la canzaca de pe Y la garza Vaya y paca Venga ese sabón Ya llegamos Todos los malditos queseros De Santa Clarita la Bella El guape El lenguaje El moco El chachi El corre Ándale Gadiel Ándale su bandito Armando Rafa Y todas las perradas Malditos queseros La empresa Ricky Fex Siempre para siempre Toda la pisomanía Ya llegó Diego Don Anzisla Micheladas Yasmín Micheladas Yose Toda la maldita Chupi Banda Acá te cumbia Que dio bigotes Venga ese sabón Ya llegamos Entre tumbas Esqueletos Ya llegaron los malditos Goris Tres que acá Se ha pedido el pequeño Grábale Dester Las cámaras de Dester TV Vaya, paca Vaya, paca Ya llegó a tres metros Vamos a hacer exclusivas El violín Don Anzisla Don Anzisla Don Anzisla Martínez Las hermanas José El Chole Mari Los vados He hecho Chupi Banda Desde acá te ven Nunca los verás en juicio Eh Eh Vaya, paca Eh, eh Vaya, paca Toda mi gente De Cholorita la Bella Ya está bailando Ándale muéganos Ya está bailando el muéganos Eh, 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 eh Míralo más Ya llegó Mineto Pantoche Eh, eh Vaya y paca Y gata Vamos a bailarla Ya llegamos Toda la bandera Cudia, pedra Sonidera Caguamera Que la baila Que la goza Y en la pista Eh, 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 eh Míralo más Ya llegó el muéganos Eh, 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 eh Vaya, paca Vaya, paca Échale, papá Échale, papá Eh, 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 eh Venga ese sabor Ya llegamos Ándale, bocho Mineta Míralo más Eh, 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 eh Vaya y paca Pantoche Mineta Vámonos con una canción, papá El público lo aclama Eh, 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 eh Venga ese sabor Ya llegamos Mira nomás Vamos a bailarla Vaya y paca Sobroso Sobroso Mira nomás Mira nomás No es golpe de subir Ni mucho pocos Para batallar El chulo de San Peter Se viene a reportar Se viene a reportar Hoy con pirata Las cámaras de Dester TV Eh, 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 eh Y toda la banda Vaya, venga, venga Vaya, venga Venga ese sabor No lo que sé Dota Pipi Dota Pipi Dota Pipi Dota Y vamos a complacer A mi crucito Colombia Por ahí Déjenme buscar los saludos Ese temita Dice aquí La muerte de un cumbiambero Para el crucito Colombia El cumbiambero mayor Aza Puerto Vallarta Para Cecilia Emanuel Rosita Brenda Justo Siempre con pa' allá Siempre con pa' acá Que vale la muleta Ándale mi crucito Hasta allá Aza Puerto Vallarta Primeramente Dios Por allá nos vemos En fin de año papá Ahora sí A ver si vamos a ensuciar el agua A Puerto Vallarta Todo le zapinatero Por allá nos vemos Con el rey de la muleta Y con esa canción Vamos a recordar A todos A todos los caídos A todos los que se nos han ido Se nos han adelantado Hasta el cielo Porque en el cielo También se baila cumbia Porque en el cielo También se baila cumbia Hoy no más Mira que sí Ay No me llores Pero sí recuérdame Sí señor 23 en el observatorio Maldito el panda Voy a pa' acá Que me lleven flores frescas Flores frescas a mi Que baila la muleta Son los termas La número 32 El famoso polo Sí señor Así que baile cumbia ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Con amor ¿Qué pasó papá? Siempre cumbiamperos Soñandero Payaquero Vistotero Tequilero Son los deportivos Javier Cebollas Javier Cebollas Es el bol de Kami Para Naila Kochi El Chango Para Javier Hasta la deportiva Dos Lujamente Sonido Miranda Son pollerita Y ya deja de llorar Hoy no más Que se remita Para el comida Salcielo Los parranderos 26 Deportivo A uno En papas pelones Arriba Zambay Y Andresente Sí señor Los guajeros Los copes Los únicos reyes Originales Y no mamadas Cuántos locos Es el Pablo Mario Vanín Eduardo Cumbia Paso Uriel Leo Chetse Marco Allí en la seca Y los caídos Etoño Gael Jesús Ramírez El Juancro El Chico Saludos para Mari Y su esposa Saludos para Mauri Y su esposa Yaps Llegaron los matrosas Catorce El Lugo Pinocho El Lugo El Yau Son el ratón El Luria Sabuelo Lomas El Lupita Siempre pirata Y la cumbita A todos Los cumbianeros Llegó mi guardia Ya llegó Paloma Y su carnetito Julio es al cielo Que baila aquí Y en el cielo El barrio de San May Babies Crazy El chino Miguel Le pido ser Pascual Eso es chino Siempre con pa allá Pa acá A seca que bailen los aztecas A seca que bailen los pompeyes Y los barrios Cumbia sabrosa Cumbia sabrosa Es el rey de la muleta Claro que si mis amigos Les recomendamos que a quien guste las canciones Por Whatsapp se las vamos a enviar En un ratito más Con ese tema Una melodía más Y después Vámonos Hasta la cabina De sonido Ritmo colombiano Esa noche que estamos aquí de fiesta Esa noche con sonido La comida Ritmo colombiano Sí señor Llegó el muerto El que no andaba muerto Andaba de parranda Anda pa allá Pa acá Pa allá Bueno va a ser esta noche Decide de una vez Con quien te vas Te vas con yo Te vas conmigo Llegaron los guarnatos Siempre cumbiamberos Pirateros Que baile el Ivancillo Que baile el Ivancillo Ya llegó el derrote Ya llegó el memí Pa allá Pa acá Pa allá 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 Este temita para mi griso Y todos los gozones Es el chucky El chucky Los ratas Los ratas son el chucky Siempre para allá Siempre para acá Pa allá Pa acá Ándale Ya llegó Es el chucky 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 Chicha El chicha Y los guarnados Guarnados con el chicha Pa allá Pa allá Pa allá Pa allá Todos los bachas Diecisiete Todos el consejo del infierno El chucky 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 Pa allá Pa acá Pa allá Pa acá Pa allá Pa acá Pa allá Ya llegó el pancillo Ya llegó la fama Porque nunca mandó en el barco Estamos a pie del gallón Somos pirateros De puro corazón Gusano El nene El gordo El chucky Ya llegó el mafita Es el pinche gris O payagero Llegaron los guarnados Ya perecen Escupiaperos Tirateros En baile El infansillo El rote El chicha El pin El parque El gallo El papi Miguel El carlos El doña Baile En baile El infansillo Infansillo Para allá Infansillo Para acá Pa allá La barra La barra La barra La barra Todo acércate Como le gusta a mi gris Te vas con él O te vas conmigo Ándale Poro 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 calavera Llegaron calavera De a dieciocho El paro Corgambia El bozo El clave El alba Osvaldo Es el masca Pa allá Pa acá Pa allá Pa acá Pa allá Pa acá Pa allá Pa acá Ya llegaron calagos trece Y los conejos dieciocho El bolas Debego Sotelo El queda Cukin El junior El qué El campeón El playa El bello El lupo El rodo El chaco El toro El cristian El kirin David Que vengo pirata Llegaron los bitufos El tido El pibir El mar El gallo El ex El chaco Llorito El capacho El tele Y toda la catorce Catorce para allá Catorce para allá Catorce para allá Barrio pobre Que va en el barrio pobre Que va en el barrio pobre El tele para allá El parte para acá Para allá El virus El gaste El viejo Patita Para allá Para acá ¡Paca! 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 Esto no se para mi Che Esto no se para Gaby Se me parte el corazón Se me parte el corazón En dos Esto no se para el Casca Esto no se para mi Compares de Camí El sábio Se me parte el corazón En dos El patillo y el pacho La fama Es chiquito Es el vaso Es el pichu Todos a este grupo ¡Paca! 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 Ya llegó el camacho, el mara, el mara y el camacho Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Es el invasillo, invasillo para allá, invasillo para acá Que bailen los guanados, que bailen los guanados Y mis peloncitos al cielo que nunca los olvidamos y así los recordamos Es el invasillo, invasillo para allá Buena o más invasito Entonces para nosotros a mí La familia Saucedo, Saucedo, pirata, Saucedo y el pirata Pa' allá, pa' acá, pa' allá Pa' allá, pa' acá Ándale, viene con sabor Ya llegó el pato y el pirata Pirata con el pato, el pato payaquero, guarapero, solidero, cabomero Agrico Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Este es el invasillo para Josie El Charlie Es el Pablo Y llena De luna Ya llegó el rey Para Ruelas al cielo ¿Quién fue con pirata? ¿Es don H para quién? El Vitu Busca Torce y Matas al cielo Vitu Busca Torce Pedir a la marihuana Que bailen los pitufos Que bailen los pitufos Pa' allá, pa' acá Los guanatos Los guanatos para allá Los guanatos para acá Que bailen el invasillo Perroce Perroce Perfín 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 Miguel Perfín Perfín Que bailen los guanatos Que bailen los guanatos Unos cumbiamperos Solideros Pirateros Cabomero Rampaneros Ándale Pa' allá, pa' acá Claro que sí, amigos Para Julia de la Raval Y mi hermano Alejandro Y todos los machados de 17 Hasta San José del Infierno Bueno Vámonos hasta la cabina De ritmo colombiano Adelante Adelante Pelillos Y que venga ese sabor Vámonos con esa canción Al estilo pirata Dinastía Rollos El gato Y el trinico Charlie Y el trinico Charlie Princesitas 821 Mari Labrendita Celina y José Bailongo TV Conejo TV Vaya Pa' acá Vaya Pa' acá Vamos a ponerle el sabor Y que empiece El paso del chavito Papá Eso, 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 eso Eso, 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 eso Venga ese sabor Ay, Lupita de mi vida Uuuh Celina y José Bailongo Se ve Conejo TV Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Ándale, Alan Que baile el Alan Solito el Alan Uuuh Hoy no más De hermosa Billy Gómez Allá no son mal Ándale Organizaciones Ángel María Los chicos Zitán Y los pachucos 13 Llegan los chavos forever Magdalena Tratelunco Los Jala el Gusi El guicho con el paso del chavito Eso, 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 eso Eso, eso, eso Échale mi guicho Que baile el guicho Solito el guicho Vaya Pa' acá Vaya Pa' acá Pirata Saludos al pirata Anidia Martínez Hoy en su cumpleaños Feliz cumpleaños Que no cumpla cestos Que cumpla muchos más Alcalde Producciones Con el sello en buena onda Tienen que abonarse Ey, 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 ey Uuuh Pirata Hoy no más Hoy no más Viene para toda la bandera Cumbia en la cumbia Cumbia en vera Cumbia en vera Sonidera Que la baila Que la goza Y en la pista En la pista Se destroza En la pista Se destroza Ey, 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 ey La hermosa Michelle Guerrero Allá en San José Tolomila A Flisco En la mera, 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 mera Cumbia en vera Sonidera ¡Woo! Y danda Que bonito sabor Que baila en Nebraska Que baila en Nebraska Para Delta 2000 la loca Los chicos revelación Con el paso del chavito Eso, 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 eso ¡Woo! Hoy no más Hoy no más Los Cholos Forever Magdalena Tlatelucos Tlaxcala Para Gutsi Para el Osito Para el Gato El Pato El Patito Siempre con sonido pirata Axel y los niños Destroyer Angelita Se meten El Güero Mix Y este es un éxito Para el popotísimo Güero Mix Allá en New York Pa' que nos prende El sonido cholula Allá en New York De José Trinidad Y el organismo Este es el verdadero sabor de la cumbia Pa' que lo bailen Los que representan Agüeyapan, Morelos Gustavo, Cristo Castillo La Manzanita Es que se nos gusta Bienvenido sean Al mundo mágico De la música sonrera ¡Si, Dios mío! ¡Si, Dios mío! ¡Si, Dios mío! ¡Si, Dios mío! Al mundo mágico ¡Si, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!